Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ayan y estoy bastante feliz de estar otro día más con ustedes y también estoy muy feliz porque ya llegamos a los mil suscriptores y la verdad eso me pone muy contenta porque yo tenía la esperanza de por lo menos al terminar el año llegar a esa cifra y lo logramos entonces estoy bastante feliz y me siento bastante agradecida porque siento que las cosas que he estado subiendo ya sea aquí o en mi cuenta de Instagram han tenido muy buena respuesta aparte de ustedes y si eso me pone muy contenta y espero sigan apoyándome y bueno ya ahora sí comenzando con el video, el día de hoy les traigo un mis seguidores de Instagram deciden mi apunte y sí, básicamente yo les preguntaba en mis historias qué es lo que quisieran que yo hiciera en un apunte o sea, ustedes iban a elegir desde la hoja hasta los colores de mi apunte y pues la verdad me gustó el resultado del apunte, espero a ustedes también les guste y si no me siguen en mi cuenta de Instagram se las dejo por aquí para que vayan a seguirme y bueno eso ha sido todo por la introducción, vamos a comenzar con el video hola de nuevo oigan, como ya les expliqué en el inicio yo para hacer este apunte me basé en las cosas que me pusieron en mi cuenta de Instagram lo primero que escogieron fue el tipo de hoja estuve poniendo si querían hojas normales o blancas y la que ganó fue la hoja blanca pero yo pensé que no tenía así que lo iba a hacer en ese tipo de hoja que era la normal pero me di cuenta que efectivamente sí tenía hojas blancas así que ignoremos esta toma por favor lo siguiente que les puse para que decidieran fue qué material para escritura querían que utilizar si querían que utilizar a pluma de gel y de aceite la tinta de aceite es la normal, la convencional, la que siempre utilizamos si querían que utilizar solamente de gel o solamente de aceite pero la que ganó, estuvo muy reñida esto la verdad, ganó la de aceite con la de gel o sea las dos plumas y pues aquí les estoy mostrando cómo pintan cada una de ellas igual el nombre ya se los dejé por si les gusta alguna lo siguiente fueron los colores para usar en el apunte escogieron los tonos fríos, la verdad quise un poquito de trampa porque el amarillo es un tono cálido pero se me hizo bien esta combinación de colores, la saqué de esta paleta y pues se me hizo familiar como a un algodoncito de azúcar a pesar de que no me guste y pues ahí les estoy poniendo el swatch de cada uno de los colores y bueno aquí estaremos iniciando con el apunte lo primero que hago es poner todo mi material en orden y también mi lapicera ponerlo a un lado para que así me sea muchísimo más fácil y rápido tomar las cosas ahora, algo que también les pregunté fue que si querían que usara lettering en el apunte o si no querían que lo usara a lo que la mayoría de ustedes me respondió que sí así que pues lo estaremos utilizando y ya saben no puede faltar en el título para el título estoy ocupando el rosa clarito para después hacer un difuminado de color con el tono como moradita, rosito rosito, rosita perdón y por si no saben o no han visto mi vídeo de cómo hacer degradados se los dejo en la cajita de información para que lo vayan a checar ya que ahí les enseño cómo hacer tres tipos de degradados y bueno, ya y bueno, ya que terminé con el degradado de la palabra comienzo a hacer lo que resta del título y en este caso estoy utilizando el paper make layer en color negro y tengo que admitirlo, me gustaron bastante esos signos de interrogación que hice sé que no tienen nada que ver con el tema pero lo quería decir y bueno, algo que también hago mucho es que en cada letra de mi palabra contorneo con mi pluma de gel negra porque siento que esto la hace como que notarse mucho más no sé si me entiendan ahora en esta parte lo que estaremos haciendo será la sombra en nuestro título y ya saben que a mí me gusta hacerlo del lado derecho y lo único que hago pues es poner una rayita en cada letra o sea, nada fuera de este mundo les quiero comentar que esta parte me gustó bastante pero también se me hizo muy difícil porque no sé en qué estaba pensando me surgió la magnífica idea de hacer como doble sombra y lo estuve haciendo con ese marcador amarillo pero esa pluma que estaba utilizando si le ponía como que un marcador se corría entonces tenía que ser como que muy exacta para que no me pasara eso pero igual me gustó el resultado y ya estamos empezando con el contenido del apunte y la última pregunta que les puse fue que si querían que usara letras mayúsculas minúsculas o que usara las dos a lo que ustedes respondieron que utilizará mayúsculas y minúsculas así que pues en todo el apunte lo hago y bueno aquí como ven ya empiezo a hacer lo demás, el título, lo que resta y lo que traté de hacer o lo que quise hacer es en cada cosa usar como que todos los marcadores en esta ocasión quise que este apunte se viera bastante colorido me dieron esas ganas como que se notara más me gustó bastante el resultado y pues ya saben como a mi me gusta utilizar estos dos tipos de plumas y si no lo saben se los voy a decir las plumas de aceite me gusta usarlas para hacer el contenido en general del apunte como por ejemplo puede ser la información y la pluma de gel me gusta usarla mucho para hacer subtítulos, fórmulas, recuadros en sí para resaltar palabras importantes y como les dije hace rato trato de utilizar todos los marcadores que escogí en este caso estoy utilizando el color morado y quise utilizar algo nuevo en este caso fueron unas plumas de gel pero más adelante verán que fue un completor desastre además de que no se me ocurren así como que muchas ideas para usarlas porque les digo soy nueva en esto y verán que fue un desastre me manchó mi hoja pero no hay problema porque se arregló y pude terminar de hacer las nubecitas en mis subtítulos y a decir verdad esta fue una de las partes que más me gustó del apunte ya que siento que hice el subtítulo con muchos colores y se ve muy llamativo además de que siento que esta paleta de colores se ve bastante bonita así como que súper cute, súper limpia, súper fresca no sé, muy bonita me hubiera gustado hacer lo mismo con el título pero no pensé en ese momento como ven eso ya es el final del apunte y fue justo en ese momento que me llegó la inspiración vaya suerte pero no importa como ven seguí haciendo el contenido y para esto puse un subtítulo rayando con el marcador y poniendo pues el subtítulo con la pluma de gel y ya después del contenido con la pluma de aceite aquí el apunte ya está casi terminado solamente falta como que darle unos cuantos detalles así como en el título y es lo que voy a hacer ahorita así que bueno ya ya para acabar nada más estaba como que organizando mi material y estaba dándole los últimos detalles al apunte por ejemplo contorneando las palabras de negro terminando de hacer los subtítulos y dándole como que más detalles a las palabras que puse en ese momento sentí que el apunte se veía como que de un solo color y yo quería que se veía de varios así que por ejemplo en ese donde puse usos decidí hacerle como que unas manchitas rosas y otras azules para que se viera un poquito más colorido y al título bueno más bien subtítulo de abajo que dice tipos decidí hacerle una sombra doble con el marcador rosita claro y aquí fue el doble de difícil que en la parte del título porque estaba muchísimo más pequeña entonces se me llenaba más rápido de la tinta negra y ya casi para finalizar decidí ponerle como que sombrita a las nuevecitas que había hecho de subtítulos y ya aquí nada más le estoy dando como que los últimos detalles a todo el apunte y estos puntitos acá en el título y estos también acá para que resaltara un poquito más y se vieran como que todos los tonos que voy a utilizar y bueno ya acabé el apunte ahora es turno de que lo vean espero les guste ¡Gracias! ¡Gracias!